Yo quisiera ser Como el agua que por las mañanas recorre tu cuerpo El recuerdo que no te abandona para siempre eterna Despertaré en la mañana y muchos brazos verme tan inmersa Tantas noches lejos de ti Con tu ausencia se fue parte de mi Ahora cayó y en un rincón Pasó las noches y no vi tu voz Solo el brillo de tus ojos amé a hacer sonreír Y llevarte a mi recuerdo Solo es tú y yo Yo quisiera ser Como el suave viento de la noche quien pelea tus sueños Como el frío que la madrugada se hace tan intenso Que olvidarme de ti no pudiera ni por un momento Yo quisiera ver Dentro de esta oscuridad que me habla la luz de tus besos El saber que desde la distancia me sigues queriendo Y volvernos en un fuerte abrazo Y volvernos en un fuerte abrazo Tantas noches lejos de ti Con tu ausencia se fue parte de mi Con tu ausencia se fue parte de mi Y yo Y yo Con tu ausencia se fue parte de mi